Otros que son igual de importantes que pueden ser el Cholo, no para él poco a poco, pero sigue teniendo ese carisma que le ha hecho tan popular tanto en Sevilla. Pero ojo que es un todoterreno el futbolista brasileño y yo creo que puede dar un rendimiento sensacional al equipo de Nervión. Daniel Alves, la funda como Sampa, balón que queda para el centro de Gallardo. Solo Sile Meone entre la defensa y esos cuatro centrocampistas, Novo por la derecha, Musamba por la izquierda. El mono burgos pero no le salió, pero aún así el disparo también fue bastante fuerte. Juega ya Sevilla. Hizo que cogiera ese efecto que es lo que hizo que el balón fuera a la derecha del palo de Notario. Tiene mucho espacio ahora Casquero, tiene que optar a la banda para el brasileño, para Daniel. El balón que lo bajaba ahí de primeras Casquero, jugando ya sobre Gallardo, retrasa para que sea Daniel Alves. Juega de nuevo para Casquero. No ha querido variar para nada la posición del resto de los jugadores. Meone, pero el balón que le queda dividido para Batista, juega para Gallardo, este para Daniel Alves. Tiene mucho campo además el brasileño, tiene ya para presionar Musamba, juega sobre... ...acostumbrado a subir muchísimas veces a lo largo de un partido. Santi subirá de vez en cuando, pero no tendrá la precisión de Sergi a la hora de poder efectuar esos centros. Balón para Darío Silva, pero lo ha evitado bien en la... Estaba presionando ahí, llega Simeone, ha sacado en última distancia finalmente el Atlético de Madrid. Le queda en el rechace para que lo intente Daniel Alves. Se pierde por encima del travesaño. La pegó con la pierna derecha de nuevo la acción repetida. Un buen disparo, Gallardo. Fue un buen disparo, Gallardo. Fue un buen disparo directamente a la barrera, balón dividido. Había tocado Diego Pablo Simeone. Finalmente Jorge Alarena, no hubo entendimiento entre la defensa de Sevilla. Será saque de esquina para el equipo de Goya Manzano. Bueno, seguramente el niño que se perdiese por banda, la pone ya en juego rápidamente el Sevilla. Lo hacía Daniel Alves, el brasileño, la toca para Casquero. Tore Casquero, llega Musampa, Arrabado, perfecto, balón para Simeone. La falta de Martí. Mallorca, incorporaciones sobre todo la de Carlitos de última, ultimísima hora. Y de hecho, no ha entrado en la convocatoria. También a la interpretación del colegiado. Él ha visto que hubo intención de que el futbolista del Sevilla fuera. Eso puede invitar también a la confusión, al asistente que efectivamente, cuando peina Batista, está en fuera de juego Darío Silva. Portería él con el balón. ¿Qué huevos tiene David, tío? Juega ya en Sevilla. Trataba de controlar a Batista. Balón que le dio. No ha llegado. Hay Casquero. Sacado antes, Antidenia. Balón que le queda para Daniel Alves. Toca al brasileño. No llega Batista. Va a tratar de llegar Reyes. No tiene la precisión que con la zurda. Con lo cual, el balón lo intentó poner ahí al corazón. Con el conjunto de Joaquín Caparrós. Qué bien vio el centro. Reyes estaba bien Darío. Porque, insisto, estaba solo de marca. Batista. Vamos a ver ahora cómo afronta el partido. Viene el equipo de Caparrós. Viene el equipo de Goyo Manzana. Balón para Gallardo. Vallecas. También una sensacional pre-temporada la que ha hecho también el equipo de Joaquín Caparrós. Pues Gallardo lo hace para Daniel Alves. Este para Javi Navarro. Juega así con tranquilidad el Sevilla. Toca a Daniel Alves. La había tocado ahí también con la cabeza. El jugador tirado en la cantera del Ajax. Este para Rodrigo Fabri. Ha robado bien ahora el lateral derecho Daniel Alves. Sale jugando el brasileño. Buscaba para Gallardo. Este lo tomó. El balón colgado. Le llega Rodrigo. Finalmente sí el control del brasileño. Vuelve a hacer un sombrero. Toca de cabeza. Sacado bajo palos. Pablo Alfaro. Ahí es donde tiene. Sí. Antes de que bote inclusive. Con la pierna derecha. Porque ahí es muy difícil levantar el balón que te den. Santi viene a perder. Bueno, dices Jorge. Continúa Jorge. El centro para Rodrigo. El control dentro del área. Muy largo ahí. El control. Gracias al Leque porque era clarísimamente ese balón para el lado izquierdo. Pero prefirió hacer ese recorte. Juan desde el 25 está ganando con el gol de Batista. El equipo de Joaquín Caparros. Mueve ya. García Martín. A la banda para Daniel Alves. Para el portugués le viene a presionar Quisito Musamba. Toca en largo el lateral derecho pero no pudo hacerlo. A otro lado viene el esférico. Sigue jugando el aléctico baríbaro para Musamba. No está nada conforme. Que tiene un apurado indicando el colegiado vasco. Fue gallo. Daniel Alves. Tiene el apoyo de Gallardo. Está sin embargo para Darío Silva. Un equipo jienense del Atlético de Madrid. Participación relativa. Estamos al comienzo de la liga. Pero efectivamente el equipo tiene que tirar más para adelante. Para intentar por lo menos un centímetro de su posición. Ahora la acción de Gallardo. Tocó de buscar ahí prácticamente el disparo de Alves. Daniel Alves no Gallardo. En la incorporación del lateral derecho. Y se acabó perdiendo por encima la portería. Lo entrega directamente al control de Javi Navarro. Lo juega ya por esa parte derecha con Daniel Alves. Se ha metido bien entre líneas. El balón colgado por Castedo. No pudo llegar Darío Silva. Ha sacado bien ahora Matías Lecky. Balón que queda en la frontal. El disparo se ha acabado yendo. Lejos de la portería de Burgos. Llega de todo este hombre. Daniel Alves. Tengo la acción repetida como ahí la baja. La pega con fuerza con la pierna derecha. Pero sin ningún problema para la portería de Burgos. Sí, estaba bien situado. Pero esos balones que llegan ahí en las inmediaciones de los tres palos. Que tiene el buen jugador argentino. Ahí está Rodrigo que ya se ha metido en banda. No pudo llegar ahí arañando el esférico Matías Lecky. Balón que lo juega. El más Burgos. El tallardo. Ha jugado ahí. El eléctrico Marí. Balón cambiado. Puede llegar Ibagafa. Ha tocado ahí. Adelantándose. Llegó Paulo Simeone. Al que llegaba. Era dejar ese balón ahí prácticamente en el centro. De nuevo García Calvo. El centro de Ibagafa. Intentaba el rebate Rodrigo. Ha tocado ahí. Daniel Alves. Se está presionando. Aquí podrá decir mucha gente. Que puede haber habido cesión. Desde el 25 del primer periodo. Ha tocado Paulo Alfaro. Lo hace también Daniel Alves. El equipo impresionando un poquito más arriba. Había tocado Carlos Aguilera. Balón que queda dividido para Daniel Alves. Tiene mucho campo además. En cara de trata de jugar con Batista. Balón que le va a quedar. Finalmente no puede llegar. Para el centro. De nuevo para Novo. Ahora sí. El balón pasado. Intentaba llegar a Matías Lecky. Pero se adelantó en la cobertura Daniel Alves. Balón que le queda para Antonio García Calvo. Pero ha habido espacio central de la Atlética Madrid. Nuevo la acción repetida como ahí. Quitas a la ayuda. Al juego el brasileño de Sevilla. Línea para Rodrigo. Controla el brasileño. Le deja para Torres. Este para Simeone. Ha habido falta ahora de Rodrigo. Tocada ahí Álvaro Novo. Balón en largo. Trata de bajarlo. No pudo hacer en última instancia Javi Moreno. Tiene que retrasar Daniel Alves con la cabeza. Ante la lavanda para Rodrigo Fábrick. Había venido muy atrás el brasileño. Ante la presión además de Daniel Alves. Que le está persiguiendo por todo el terreno de juego. Que si te sale o te vas o te pueden hacer penalti. Ahora sí controla Javi Moreno. Le viene a presionar Daniel Alves. Ha acabado perdiendo el esférico. El delantero le tiene que sacar redondo en la última instancia. De los 48 vamos a decir en la última ocasión de la Atlético de Madrid. Trataba de jugar con el García Calvo. Se acaba el partido. Juega Sevilla. Vale.